Vamos a otro tema, porque esta tarde un grupo de feministas protestó afuera del Congreso del Estado de México en Toluca. Fueron exigirle a los diputados que discutan los tres dictámenes que se han presentado sobre la despenalización del aborto. Así fue estas imágenes. Reclamaron que los diputados se comprometieron a discutir el tema en la legislatura y no lo están cumpliendo. Hicieron algunas pintas en el recinto, como lo podemos ver, y así fue como respondieron los trabajadores del Congreso. ¡Suscríbete al canal!